Hola, hola, bienvenidos a José Boleto y Soda. Hoy tenemos la reacción al tráiler de, bueno, el teaser oficial de El Pingüino. Ya está en español y pues vamos a reaccionar a él. Esperemos que Warner no me dé copy. Bienvenidos al mejor canal de cine. Y bueno, vamos allá. Primero tenemos estas escenas que, bueno, se ven muy, este, a logótica de The Batman, ¿no? El estilo, creo que, incluso en el estilo de cómo muestran el tráiler, se mantiene exactamente igual. O sea, a la gente que le gustó The Batman le gustará esta serie y eso es algo positivo, ¿no? Porque eso es lo que se debe de lograr, o sea, que solo lo van a ver quienes ya disfrutaron de The Batman en su momento, ¿no? Así que me parece una buenísima idea que mantenga su estilo. Trabajó Maritz en ella, entonces obviamente va a tener cosas prácticamente idénticas, ¿no? Con este personaje que aparece en la serie. Aquí vemos un poco de lo que pasa en la película. Una serie original de Max. Sigo sin gustarme que le quitaran lo del HBO. Ahí vamos al Pingüino, Colin Farrell, que, bueno, se ve brutal el maquillaje y todo, ¿no? Una interpretación perfecta y una caracterización igual de perfecta. Lo que hizo ese loco lo que hizo ese loco. El siguiente capítulo, lo anuncian como el siguiente capítulo, ¿no? Como si fuera un The Batman 1.5. Básicamente están dando entender eso. Y luego lo vemos ahí. Vamos ahí a Colin Farrell. Y lo vemos ya en esta escena. Carmín Falcón está muerto. Y ahora yo tomaré las decisiones, ¿no? Aquí se va a convertir ya en el capo más grande de Batman. Dentro de la saga de Batman, ¿no? Te aclaran que es el universo de Batman de Mark Reeves. Y ahora James Gunn va a tener su propio universo de Batman, que me parece una auténtica mierda eso, ¿no? Y los Falcone aún están, se están abriendo las heridas. Están distraídos. Es momento de quitarles el negocio, ¿no? Es, muere un capo importante y el siguiente, el segundo, pues toma el manto de eso. No va a haber una guerra, va a haber sangre en Gótica. Sin dudas. Ahí está la hija. No estoy acabada. Tú y yo, muchacho, tenemos que tomar lo que consideramos que es nuestro. Porque nadie nos lo va a dar, ¿no? No, sin pelear. ¿Aparecerá Robert Pattinson en la serie? Parece que no, ¿no? Parece que, bueno, tendrá consecuencias ya en la secuela. Visualmente se ve muy bien. Quiero claramente, busca SOS. Puede derribar su imperio desde adentro. El nominado al Oscar, Colin Farrell. Siempre he sabido que es capaz de más. Ya, pues no podemos ver mucho. De la serie sale en septiembre. Es lo siguiente que veremos de parte de este universo de DC. Aunque, bueno, es el Elseworld. Un desperdicio que eso no esté en el universo de James Gunn. Que obviamente me imagino por qué Marriott Rips no quiso que eso estuviera en el universo de James Gunn. Pero, pues tiene sus cosas, ¿no? Se ve una serie, a ver, no creo que sea indispensable. Como la que quieren vender para el universo de The Batman. Yo creo que puedes ver The Batman 1 y The Batman 2. Pero, se ve interesante. Y creo que puede estar bastante bien dentro de los spin-offs de estos productos superhéroes que han estado haciendo. Por ejemplo, Sony es el que también ha estado haciendo esta clase de spin-off. Creo que este va a superar con creces, ¿no? En cuanto a las cuotas de calidad. Que, bueno, siempre van a ser mejor en las de Marriott Rips. Que en todo este universo de mierda que creó Sony Pictures. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video. Si te gustó este video, te invito a que deje tu like. Que te suscribas y actives la campanita. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!